Gracias por acompañarnos en un segmento más de ULATINA NEWS, soy Bernie Jiménez. Recientemente la Universidad Latina realizó algunas mejoras en sus espacios de parqueo, de las cuales conoceremos más en la siguiente nota. La Universidad Latina Sede San Pedro realizó en los últimos tres meses cambios a la infraestructura de sus parqueos, en busca de mejorar la comodidad y la calidad en la experiencia universitaria. Era una necesidad urgente de la universidad, primero regularizarlos todos, o sea ponerlos según la ley 7600 con todos los espacios debidamente marcados, recarpeteados. Aparte sufrimos un aumento de carros, normal, en nuestras etapas de crecimiento y ya nos dejábamos quedando un poco estrechos con la cantidad de parqueos que teníamos. La Universidad realizó cambios en tres antiguos parqueos y construyó dos nuevos. Se hizo un esfuerzo grande para este año, en el cual pusimos a tono todos los parqueos viejos, o sea, el parqueo Muñoz Sinane, el parqueo Sur, el parqueo Norte, el parqueo de Ontología se amplió a 70 espacios. Se hizo uno nuevo a la par del edificio B, para 70 espacios también. Y aparte de eso se adquirió un nuevo compromiso en el parqueo Cabo Rico, bajo techo, aquí a 150 metros, que funciona básicamente de parqueo administrativo, liberando todos los 150 espacios de parqueo para estudiantes. Los estudiantes se muestran contentos acerca de los cambios realizados en los parqueos. Hay más opción de campo, todo está como muy bien mantenido. Este pasado miércoles los contratistas entregaron los últimos detalles, y en este momento se encuentran disponibles para todos los estudiantes. Visite nuestra página de YouTube, ULatina TV. Hasta un próximo segmento, se despide Bernie Jiménez.